¡Manitas mágicas de Tilca Jefe! ¿Ya viste quién viene allí? La loquita que habla con sus nahuales Con sus tonas Y viene con su tonta chiva Tilca Había una vez una niña llamada María Sabina Que solía soñar despierta María Sabina soñaba que volaba ¿Que no ven que tengo trabajo? María Sabina tenía una hermana Y una chivita llamada Tilca Un día Tilca se tragó un plástico y se enfermó Se fue a dormir muy preocupado Entonces las tonas la aconsejaron María Sabina Busca Cedrón Busca Arruda Y Manzanilla Prepárale un té María Sabina Busca Arruda Busca Cedrón Y Manzanilla Prepárale un té Prepárale un té Así fue como sanó su chivita Así fue como sanó su chivito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.